Hoy te presentamos una alternativa de entretención para tus hijos. Es un caballo mecedor con luz y sonido. Este caballo es armable y tiene dos piezas primordiales, el caballo y la superficie mecedora, la cual se conecta a través de pernos adheridos a las patas del caballo y cuatro turcas mariposa. El caballo usa tres pilas AA, con lo que puede emitir luz y sonido. Además que el caballito mueve su colo y hocico para divertir más a tus hijos. Está fabricado de un material altamente resistente y resiste el peso de niños de hasta cinco años. De esta forma tu hijo podrá disfrutar de este tierno caballito por bastante tiempo y tendrá sus mejores recuerdos. Siempre